No es el día de hacer, ¿no? Así es, sí, sí. Se ha procedido a cargar los cajeros en el efecto de que la gente pueda, digamos, ponerle los fondos que tienen en su caja de bolsa. ¿Se ha dado algún inconveniente en el día de hoy? ¿Le han dicho si a los cajeros alguno tenía o no plata? La gran mayoría... Da la vuelta a vos, bueno, bueno. Correcto. Entonces, digamos entonces que hoy, mañana, no tendría que haber ningún tipo de inconveniente, ¿no? Por lo menos hoy no tendría que haber. No, mañana vamos a regresar. ¿Mañana se va a volver a cargar los cajeros o solamente hoy? No, mañana. ¿Dio resultado esto de cargar los cajeros en el fin de semana y en el feriado? Sí, sí, sí. ¿Se puede retomar esta situación? ¿Ha pedido el gobierno? Sí, ha pedido el gobierno. Pero, bueno, a ver, fue una decisión a nivel nacional, ¿no? Que abarcó todo el país, digamos, para que la gente pueda disponer de los fondos que tienen en su caja de bolsa. Digamos entonces que la gente está tranquila, a pesar de los días de paro o los feriados, puede trabajar con los cajeros. Así es, sí. Muchas gracias, ¿eh? Que tengan buen día. Bueno.